Canto para malos de él Canto para malos de él A su figura señora Con mi café Yo quisiera Ay, coronar de laurel Ay, coronar de laurel Ay, coronar de laurel Toda su mente acorrerá Ay, coronar de laurel A Córdoba la bordaron, a Córdoba la bordaron en un capó, o testorero. Capó, verde, mar y oro, que paseo nuestro maestro. Paseo nuestro maestro, El califa del toreo de la risa de tu vida Siempre tendrás Siempre tendrás Un rinconcito en tu tierra Un rinconcito en tu tierra Y en la fiesta nacional Y en la fiesta nacional En Córdoba la sultana Tierra que te vio nacer Una de grandes toreros como esta y será mamá En Córdoba la sultana Tierra que te vio nacer Una de grandes toreros como esta y será mamá En Córdoba la sultana Tierra que te vio nacer Una de grandes toreros como esta y será mamá Y en Córdoba la sultana Tierra que te vio nacer Una de grandes toreros como esta y será mamá Como fue y será mamá Bueno pues yo quisiera agradeceros a todos vuestra asistencia Y esta bulgaría taurina Y esta bulgaría taurina Como se dice en el argot taurino Desde que te fuiste de la vera mía tengo el alma triste de noche y de día tengo tu cariño airándome a un mar y lloro como mi querido si no me arrepentiré En tu vida Con los huevos de silencio Llevándonos vendidos Con el hondo titano Por la boca, por mi coro Presente o dormido En la mezquita que te mira Como mi queradora Y el que muera su campana Cuando se le detorera La luna está llorando Está llorando La luna de Talavante Está llorando Está llorando La luna de Talavante Está llorando La luna de Talavante Está llorando Está llorando La luna de Talavante Y acogió 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 la luna de Talavante Lo mismo que tú es mío, y una torre sin campanas, y una torre sin campanas, y una torre sin campanas, y ahora la orilla del río, porque quieres ser tu aire, eres el de Dios. Con la brota a la izquierda, y los pies, y los pies graban al suelo, y al polero del incante hay que tirarle el sombrero, o de tu madre. Y en el paso y no lo veas, me daría para los amares, me ha pegado una buraja que me ha aparecido, pero en la torre sin campanas, y todo lo sabe. Y en el paso y no lo veas, me ha pegado una buraja que me ha aparecido, pero en la torre sin campanas, y todo lo sabe. Cantando en Santa Marina, soñando con Manolete, soñando con Manolete, cazadores de la sierra que en el campo está engasando, venidos hasta la plaza que están puritoneando. Mira que gusto, mira que fiel, que viento que me ha encendido, no te da familia, venidos hasta la plaza. Vean, vean, vean ¡evil deros! ¡Gracias! 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 que no lo debes y el consejo de la cultura de todo con la pintura y tu muñeca cristal y en tus brazos 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 y en tus brazos